Enorme, es que si vería, es enorme Y estamos listos nomas, nos vamos ya con la cuenta, regresió a 5, 4, 3, 2, 1 Ahí está, vamos a ver Reptile, que por lo que vi, se va a quedar de defensa Por lo que parece, sí Alcance a ver, creo que va de defensa Ahí la primera pelea, ya tenemos Dragón contra Sir en el medio Recuerden que cada 2 minutos Fíjate que cambiaron un jugador del equipo, al final no está jugando Reptile, está jugando Muto Entonces Muto sufre la posesión de Reptile en el medio Tenemos cambio, cambio en el equipo de GHS Sale Reptile, entra Muto Vamos a ver aquí, vemos a Dragón esperando ahí la roja La atacante estrella de uno de los mejores atacantes de Chile La gracia en el equipo de Dragón es que, bueno, es un jugador que es tan peligroso En la decisión de atacarse mucho antes de... De atacar De atacar De atacar Y, por lo que digo, tenemos el propio dragón en el equipo de GHS Para el equipo de GHS, más efectivo posible Un TNT que juega bastante ordenado Ahí, uy, se mata solo ahí, Dragón Y ahora es de evasor con el Quad Damage Pero solamente queda en el segundo No, ya Si no es de evasorio con el Quad Están esperando ahí la jeringa O el Medikin Pasando de mano en mano Pasó por todos lados Uy, ahí tenemos el primer robo por GHS El encargado de llevarse esa bandera Va corriendo, va llegando Pero es detenido rápidamente por dos El MHDragón y Seba Seba está bastante lejos ahí de jugar y defender Como ves tú, el mapa de GHS De lugar, como se dio atacando Pero intentar atacarla Sí, está la misma posibilidad de defenderlo Justamente, y ahí Vamos a ver a Mesita bastante bien Ha aguantado mucho ahí con la bandera Vamos a ver que logra salir a nada Ahí se mata todo por el team Hace todo por el team Se mata por agarrar esa bandera Se pone la camiseta Así es, se puso la camiseta completamente Y se va Ahora tenemos a Circo en el modo Uy, ese rail Ni lo vio No lo atento a ver Y hasta ahí nomás llegó Llegó Le agregó la S Como nuevamente arrojó por llevazo GHS MDA está un poco lejos No he visto ningún robo Por ahora el MDA No, no han salido mucho mayoritariamente a la base Lo que están haciendo yo creo es Mantener un poco la presión Que este es el que se pueda Dar Ojo, ojo Que te podemos tener la primera bandera Uy, está llegando rápidamente Se puede ser, puede ser Ahí el portal Esperando a ver si hay alguien Y 1-0 Ya se nos pone GHS arriba GHS ahí la barra Alentando Con toda Siempre fiel Siempre fiel A GHS Podemos ver a Sebas Ahora A Damage A Damage Acercándose Uy, ahí llega Sebas La hora de A GHS Agarra Agarra Bueno, vamos Uy, doble Y Sebas Se lanza 3 4 Uy, de ahí se va Está en 54 29 Vamos a ver si lo logra pasar Está punto de llegar Y puede ser el empate Para MDH Impresionante Corriendo con Tuti 1-1 1-1 Podemos ver Excelente jugada Por parte de Sebas La personal Estaba solo No sé si fue un motivo De suerte O francamente Sebas lo hizo bien Que Él Aprovechó de tomar Todos los ítems Que Normalmente son Para la defensa De GHS Se preparó Y Se agarró la oportunidad Y salió Sí Agarró El megas Que le agarró todo Sin embargo Tiene mucho manito Que haya tenido el quad Y mató A todo El equipo De GHS Mató A todos Un Terminator Del Quake Muy bien Sebas ahí Poniéndole empate Y Él defensa De esto De defensa Y se las vio Atacante Y Hizo la bandera Hizo todo Hizo todo Hizo todo Puedo ver nuevamente Sebas ahí Lento Lentamente Esperando que llegue Alguno de sus rivales A los de medio Matan Los internos Por el tema De que La cámara La que usted Están viendo Va con El que Mata La persona Que Sí Efectivamente Que mata El que mata El que roba Una bandera O el que toma una runa Exactamente No se produzca ese evento Vamos a estar viendo ahí Defensivamente A Sebas En medio campo Ahí podemos ver a Dievaso Con el robo Uy Hay dos defensas Nada Nada Lo que estaba haciendo En todo caso Para aplicar Un poquito Lo Dice El estaba Buscando Exactamente Los ítems Que tomó En la base En la base Contraria Justa Él lo estaba Utilizando Para mantener En el robo Hizo los tomas Y los tomas Y los tomas Y los tomas Y los tomas Así es Así Hay que estar Muy atento Ojo Que eso es un timing Interno De cuando Estar en la La bruta Uy Tenemos pelea En el medio Así que finalmente Quien se puede jugar Tenemos ya Los 19 segundos Ahí agarra a la dragón Uy Vaya Y los bien Por atrás Kiltu hiciendo El 4 Se lanza Y ahora es Uy Defensiva Va a defender Su bandera Agarra a Dievaso Y hasta ahí no mal llega El ataque de GHS Nuevamente Dievaso Armandose Tratando de buscar algo Creo que probablemente Como te dije En el NH Va a tratar de apretar 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 Un poco para Que los jugadores De GHS Se despeden Yo creo que le resultó Bastante bien Con la primera bandera Y si es una técnica efectiva Tienes que aprovecharla Así es Así es Esa es la tónica De este encuentro El desgaste Que puede ser un desgaste Tanto como emocional Porque igual cansa Que te ataque Y aparte El desgaste Arbose El desgaste El desgaste El desgaste Va a ser el tema mental Tienes un estrés Muy alto Por la Por tratar de estar ocupado De muchas variables En el momento Pero el tema del cansa Se siente Muy extenuante Acá hay que estar Muy muy concentrado Y hay que Fallar un rail Fallar un Lo que fue El ganar O perder Exactamente Ahí podemos Usar Dragón Llevándose a Dievaso Y usando un medikit Para ocupar Llevarse Otro Está esperando ahí La roja No No la espera Si Si Sigue así Y se va ahora Uy Falló Falló Recordamos que Estamos en una final Y Dievaso Nuevamente Ahí con el robo De bandera Pero se va Solio Solio Es defensa De MDH Lamentablemente Lo que está haciendo Dievaso Que no es lo que Normalmente ejecuta Le está provocando Que se vaya a una zona Que le da desventaja Contra Seba Si Dievaso Por ejemplo Saliera Hacia su costado De derecho Tendría la posibilidad De hacer un golpe De golpe Con el rocker Ahí tenemos robo Por parte De MDH Y Dragón Va con la bandera Uy Tenemos Va a ser Dos Uy Dos a uno Se pone arriba MDH Ahí Dragón Con todo Se pone arriba Uy Parece que nos estamos Alarcando Ya estamos Debe Y Nuevamente Nuevo robo Por parte De KHS Se va a querer Empatar Esto No va a dejar Que Uy Se pierde De la bandera Ahí La recupera Fácilmente No la recupero No la recupero No la recupero Están esperando Ahí Justamente Lo que está haciendo Es entregarle a arma Entregarle un poco De habilidad Que si lo abandona ¿Ves tú? Le deja todo el arma Para que se pueda Cajar nuevamente Justo Entregarle tiempo A la defensa Para que se arme También Vamos a ver Los tiempos Ahí De la reaparición De cada Item Bueno Hay casos Como pueden ver Ahí Que se mató O se auto Liquidó Es para no Gastar item Del mapa En recuperarse Porque ya no vale la pena Es mejor tener una kill Y aparecer de nuevo Que empezar a gastar Un parlo de items De cura del mapa Puedo ver ahora Una flag Rápidamente Uy robo Por parte de SHIRP Pero que no queda En nada Muy peleado Este juego 2 a 1 Vamos a ver IHS Que decisión toma Para poder Tratar de empatar Y llegarse con el mapa Como comentaba Como comentaba un poquito También en el mapa anterior Fíjate que este mapa Va a ser un poco más Grande Da la posi... Beneficia un poco El juego de MDH El juego de MDH Como te dije Es un juego más táctico Más tranquilo Depresional O sea Desde intentar desesperar Un poco El otro equipo Fíjate que No atacan mucho Esperan la runa Y una vez que tienen la runa Así es Intentan concretar Justamente Es lo que está marcando Todo La runa Ese Quagamash El Medikista Todo Los 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 Sebas Se está lanzando La parte media Se van a agarrar la runa Los Resta O Muto En este caso El que se hace De la armadura Va Del Quagamash Lo que hace con robo Delicioso Hay que Hace un cambio De ley Se viene Ahí Se Loca Lo choca Pero Logra pasar No 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 Hasta Hasta ahí Llego Dijeron Alto Hasta acá Nomás Como dijiste Tú hace un rato Esos errores Te cuestan Muy Muy Caro Si Justamente Hay que estar Bien ahí Concentrado Para no fallar Esos rocket jumps Que son los que pueden Darte La victoria Ahora vamos a Dragón Estamos hablando De armar Recordamos Que es el Atacante El principal Atacante De Tiene De H Uy Hay que Entra El Rail Quedándose Con El Quedándose Sirro Ahora una pelea Personal Contra Llegaso Si no me equivoco Y Quedro Robo Pero no Nada Sin ayuda Estaba solo Solo Contra el mundo Y Reptile Bastante lleno Recuperando la bandera Para Sutil Sutil Podemos ver Reptile Nuevamente Estamos Con el Defensa El principal Defensa Que es Muto 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 No se porque No se cambiaron La cuenta Aprovecharon la instancia Digamos Un tema De negociación Justamente No vi Un tema Por el tema De la config Y sensei Igual Pero parece que Puedan Bastante igual Podemos ver Ahí Reptile Muto Nuevamente Armando 190 100 Esta información También es Mea clasificada Exactamente Información Un poco de cuidado Si Esa información Clasificada Que no la puedo Comentar Porque el team No la puede explicar Tenemos Robo Parte de mesita De la bandera Azul Y se va No más Se va No más Ahí Armando Robando Nuevamente Nuevamente Error Por parte de MH De dejar Eso ir Mesa Salud Todo 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 Hay que ayudar El team Mesa Vuelve la bandera Y nada 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 Nuevamente Queda en nada Lamentablemente Tengo en cuenta Que a través De los Dos partidos Lo que le está pasando Mucho a GHS Que es que están Con falta de apoyo Cuando alguien Ataca Uno la toma Y el otro Y el otro Y el otro Justamente Están atacando En solitario Falta ahí La ayuda De la comunicación De ese medio Que se lance En ofensiva Uy Ahí tenemos Quad Namach Vamos a ver si se logra Quedar con el kill No le queda Nada Y es Sir Que se lanza Ahí Ya está llegando Al El otro El otro El otro Rojo Pero el otro Se acaba La historia Se encuentra Uy Todo Vamos Ver ahí Y los pillan De los que venían Por el costado Ahora se lanza Sir nuevamente Bastante dañado Sin armadura Con poca vida Uy Dragon Se hace fácilmente De él Usando ahí En el medikit Lamentablemente Como te digo GHS no está En el ataque Que le está produciendo La política De poder tomar la bandera Y fue Con falencias De comunicación Como en todo En todo ámbito De la comunicación Es muy importante Y acá parece que está fallando En el club De CHS Ya aquí están Llegando Solo, solo, solo 2 a 1 Ya estamos en el minuto 12, 30 De este segundo mapa Parece que estos dos Pero va a largar ya A un cuarto mapa Todavía queda mucho Con venganza Toda la acción Que va a suceder Entre estos 10 segundos Que están ahora Están todos preparando Se van a tapar la runa Nuevamente Sí, ahí podemos ver En la pantalla Ustedes van a ver Cómo está A punto de aparecer Esa runa En el momento Ahí están todos Llegando a los dos medios Se encuentra Especial a la batalla Por esa runa Que se queda En la que puede Iniciar el ataque Y es Dragón Es MDH Dragón El que se queda Con la bandera Usa Snake Uy Apenas paró Con la bandera Estuvo a punto Ahí lo ocupó Pero De una manera Sorprendente Ahí Quería pasar Bueno Detuvo Hasta que saliera La roja Como te dije Dragón es una persona Que tiene mucha paciencia Espera mucho cargarse Digamos que Seba la segura Justamente No a un jugador Que vaya a tomar riesgo Sino que aprovecha Toda la oportunidad Ok Teníamos un robo Por parte de Evaso Que es rápidamente Mermado por Sebas Y ahora tenemos otro robo Ah Tenemos a Kiltro Ahí Los deditos Red flag Return Está ahí Hay que mantener el silencio Esta parte que no se puede comentar tan fuerte Pero si Recupera ya Esta perdida la bandera de MDH Están haciendo tiempo Organizándose Y ahí se la recupera Tenemos a Sear ahora Tratando de lanzar la parte media El mapa Ahí El ataque Pueden ver ahí A mesa Como le da órdenes A su teammate Muto Si en general Siempre hay Una o dos personas Que se encargan De mantener a su equipo Bien informado Sobre todas las personas Que están en el medio Que son las que Más pueden ver De lo que está Conteciéndolo Justamente Va por acá Va por allá Pasó por abajo Pasó por abajo Hacemos robo Uy MDH en casa Bastante rápido Va a lograr Y va a hacer 3 a 1 3 a 1 MDH Uy GHS Está complicando Se le está acabando El tiempo Uy tenemos robo Ahí por parte de IVA Uy nada Nada Muy bien NASA NASA haciendo fusiones De atacante De defensa De defensa De defensa Fijate que Lo que está haciendo GHS En este momento Es atacar Tranquilamente Con la runa Hacen una bandera Cuando No hace nada 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 Vamos a defender 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 Y GHS Se encuentra No hace nada No hace nada Es el tema Acá Es que se quise acabar El tiempo La arena Hacían 6 minutos Son dos Dos Blacks Que están de En contra Entonces vamos a ver Que hace MDH Que hace Esto Para Tarde Remediar Esto Ah Yo creo que En el tiempo Lo que se da 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 Esto aquí se viene Ahí Llevaso Con el Quad Damage Matando a todo A medio mundo Se va a tratar de ir Por la parte De la parte De el mapa Está bastante dañado Está bastante dañado A ver si logran Agarrar algo Está llegando ya Y Dios Le va corriendo Va corriendo Uy Vamos a ver Mira esto Impresionante 3 a 2 Se puede sacar Hasta la distancia Y logra hacer La frag 3 a 2 Se pone esto Una final De aquella O sea Como tiene que ser Una final Mediadisima Hasta el ultimo Segundo Ya está A cuenta Regresiva 4 4 4 4 De todos Los que se paran En el término De ese mapa Y eso Es solamente Un plan De ese plan Tengo que serte sincero Según la experiencia Que he tenido Tiene que haber volado Algo una grosería Que hizo Que todo el equipo De KHS Nuevamente Se comience A coordinar Así es Así es Créeme Que he entrado A ganar DTS De KHS Y está bien Porque parece Que está dando Resultados Se están Volviendo a coordinar Están 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 Todos KHS Defendiendo Ahora El dragón El dragón Roba bandera Pero está Sin ningún Ítem Está Bastante De nada Y hasta ahí Nomás Llega De KHS De KHS Bueno Muto ahí Defendiendo Bastante Bien Independiente De lo que es Seguida La ventaja Que tuvo MDH Es que Solamente Todos Sus jugadores Estaban Atacando Entonces Los 4 Jugadores De KHS Estaban Defendiendo Y ya Va a salir La runa Si Si Para que Intentar Que O sea Que Que No Estuviera Cargada Y Lograr El control Del item Muto Aquí Podemos Ver El resultado De Esa Tactica Que Parecía Resultando De Maravilla Porque Podemos Ver Como El equipo De MDH Se Hace De La runa Una vez Más Para intentar No Más Está Muy Cercano Ya Estamos En La recta Final De Segundo Más Siberia Uy Ahí Dragón Y Se Guardó MDH Haciendo Un Cambio De Lane Haciendo Me Perdió Todo Ahí En Sacos Ahora Nasa Uy Se Equivoco Se Equivoco Falló Ahí En El Salto Y Tenemos Una Humillación Por parte De Llevaso Van Seguen Ahí Lo Estaba Esperando Con Todo Hijo Por Aquí Viene Y Por Aquí Se Queda Yo Creo Que Una Sucedió Como Con la Lantera Y Hs Está Comenzando A Coordinarse Bastante Vamos A ver Si le Alcanza El Tiempo O Si Tomaron La Hijo Y Tarde Porque Dos minutos Lo Llevan Ahí Va Die Vaso Ahí Todos Defendiendo Yo Creo Que Ahora No Se Que MdH Podría Tomar Una Defensiva Con Con Más Experiencia A Dos Minutos De Que Termine Esto Por Como Juega MdH Tendría A Decir Que Van A Defender Más Intensamente Si Tenemos Robo Por Parte Ahí De GHS Mesitas El Encargado No Puedo Decir Nada Más Lo Informar Usted Lo Puede Estar Viendo En Pantalla Pero Está La Bandera Tomada Por Parte De GHS Ahí Tenemos Un Rocket Jump Impresionante Se Lanza Todo El Clip De GHS U Ahí Falla Se Equivoca En Ese Y No Puedo Hacer Nada Va No No Puedo Decir Por Que No Escuchen Ahí Le Pasa La Bandera A Su Team Mate Uy Ahí Todo Le Roba Tenemos Banderas Cruzadas Minuto Diecinueve Vamos A ver Si Logra Defender Ahí Rete Como De Lugar Vamos A ver Que Hace Tengo 3 A 3 Uy Impresionante Señores Lo Que Están Viendo Ustedes 3 A 3 Se Bueno El Marcador Y Ahora Nuevo Empieza A Pasar Delay Solamente Quegan 30 Segundos Y Ya Hs Vamos A ver Si logra Hs O MDH CK Con Esta Bandera Empieza La Pelea Ahí Tenemos Como Vecinos CK Con El Quad Damage Finalmente Es Momento De Tomar Decisiones La Pelea Por La Runa Me Imagino Que Va a Estar Intimido Que La Misera Va a Sallir Del Medio Y El Problema Que Empieza Va a Empezar Ahora Empieza Ya Tenemos 3 Segundos De Delay Y El Tema Que Con Esta Pelea Por La Runa Pueden Matar A Todo Un Equipo Y Por Del 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 Ahí Se Nos Va a Complicar Vamos Ver Que Acaba Va a Importar Mucho El Ame O La Puntería Ya Que Hay Que Matarle Al Rival Como Der Guard Por El Último Pixel De La Pantalla Le Pega En Talón De Nace Estamos Llegando Ya Sector Ahí Sector Andagonista Uy Musa Se Roba La Bandera Puede Ser Puede Ser Le Recordamos Que Esto Muere Muere El Que Logra Ser La Siguiente Flag Se Queda Con La Victoria Por La Luz La Podemos Bajar Por Lema De Luz Que Lo Tengo 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 Ver Sebas Y Tenemos Recoberado La Bandera Se Aumenta A Cuatro Segundo Ya El Delay Se Empieza A Pone Complicado Son Cuatro Segundo De Inactividad Durante El Fuego Que Puedes Estirar Una Bandera Ahí La Pelea Por El Quad Damage Vamos A ver Quien es Que Se Hace Agredor De Esta De 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 Seba Dice Yo Me Voy De Aca No Quiero Seguir Peleando No De El Quad Damage Ahora Se Lanza Ahí En Ataque Usa El Medikit Está Bien De 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 Impresionante Shot Con Ese Con Ese Quad Damage Estaba Todo El Equipo De KHS Ahí Se Lanzó Todo Yo Lo Vi Todo Ahí Tirándose En Cascada Y Ahí Logre Que Hace Un Par De Sebas Pero Hasta Ahí No Llega Empieza La Pelea Empieza A aumentar Ya Cinco Segundos El Todo El Team Muerto No Había Nadie Que Apareciera Para Puntarla En Pantalla Vamos Ver Como Ahora Ahí Moviéndose Para Tras Del Mapa Agarrando Runas Agarrando Items Para Lograr Un Atach Y Ya Se va A aumentar Vamos En Dos Dos Treinta Ya Los Seis Segundos Y Eso Empieza A Ser Mortal Tal Lamentualmente Me Me He 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 Estuvo Muy Ausente Ahora Obviamente Con Sebas Sebas Por parte Sebas Ningún Robo Ahí Tenemos Seis Segundos Delay Se empieza a poner Color de hormiga Esto Ya Es mucho el tiempo Se queda Fuera De esto Puede ser La mitad De un mapa Si tenemos Runa por parte De dragón Y se puede ser Puede ser Esta Está muy Desarmado Está muy Desarmado Se puede lanzar Se puede lanzar Podría Estoy a punto de decirte Como Que En De El Compañero Podría No Creo Debe estar tan Concentrado Que no Se van a preocupar De escuchar nuestras voces Ahí está Aragón Está a punto de llegar Ya al sector Se encuentra ahí Con el defensa Con Muto Que ha estado Bastante bien Estos últimos momentos Vamos a ver Aragón Fíjate la continuación Cuando Andrón De un compañero entrando detrás De él El bajó Y el compañero siguió Para intentar Distraerlo Así es Es un juego Muy estratégico Acá no hay llegar Y apuntar Y matarnos El juego Que tiene muchas estrategias Podemos ver ahí Engaños Por parte de Andrón Queremos robo De la bandera de cancha Y recuperando la sierra Ahora Tomando el protagonismo Parece que dijo Yo Quiero hacerle presente En esta doble Quiero que se vea Mi pantalla Y ahí empieza a tomar protagonismo Y ahora el dragón El encargado De hacer ataques Estamos sentando ya Asector rival Uy viene ahí Tenemos robo Por parte de MDH Empieza en el enemigo Se ha perdido Ahí muto Esto es muy sólido el dragón Si Muy sólido Está atacando Bastante Mucho Está en activo Esperando Cambió bastante el ritmo Bueno Y también la situación Lo amerita Ya que están 3 a 3 Y estamos ya A punto de llegar A los 8 segundos De delay 8 segundos Es bastante 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 En otras cosas En otros segundos Tenemos robo Por parte NASA Se va ahí Uy Impresionante Viene ahí MESA Abortando a la defensa Lamentablemente Estos 8 segundos Que Cuando uno De los Se va avanzando Avanzando Presidiéndonos Todos 8 segundos De delay Ya llegando A la zona media Zona media Zona media Uy Pasa no mas Está llegando Puede ser Para MDH Y MDH Se queda con el segundo mapa Uno a uno Esta final Impresionante señores Muy bien jugado Ahí Podría que GHS El último Dos minutos Fue donde cambio Todo el destino Si Yo creo que estuvo bien sólido El tema de la actuación de MDH Fueron Como te dije Bastante estratégicos No No Habituraron mucho Y Mantuvieron S T T Gracias.